La verdad es que cada día habría que comentar el éxito del alcalde de Sierro, Ángel García Cepi, al traer a Amazon al polígono de Boves. Es el PSOE, el PSOE no lo pueden ver porque no tiene nada que ver con el sectarismo y la necedad característica del PSOE, no lo pueden ver y todos ya le niegan el éxito. No, que fue el Principado, fue la Cámara de Comercio de Oviedo, pero la Cámara de Comercio de Oviedo ya es de carcajada, el Principado, doble carcajada. El Principado lo que hace es ambientar empresas, cómo va a traer. El éxito es de él, obviamente, conectaron con una persona distinta, no tiene nada que ver con lo que se usa por ahí, los alcaldes al uso, que son de traca, y por eso han venido. Tuvieron un interlocutor eficaz y discreto. Hay que compararlo con otros alcaldes, por ejemplo, Oviedo, es que lo de Alfredo Cantelli es, en vez de hacer las cosas, y cuando están hechas, ya cerradas, firmadas, se anuncian, no, aquí se venga a anunciar la milla de la bata de cola, la puerta verde, la senda colorada, la no sé qué, mi amigo Barbón, vamos a negociar no sé cuántos. Pero, hombre, por Dios, pero por Dios, ¿qué es eso de andar en los museos de la manzana? Bueno, son cosas de traca, totalmente, uno lleva 1.200 años y los otros llevan bastante tiempo también. ¿Qué es eso? Pero si usted calle, haga cosas y cuando estén hechas, las presenta. Como ha hecho Cepi, más de 2.000 puestos de trabajo, 100 millones de inversión, una superficie, el doble que la fábrica de armas Oviedo, y hay que andan vendiendo la coña esta de la fábrica de armas, en un parpadeo, el doble que la fábrica de armas. ¿De qué estamos hablando? Supongo que a Cepi se lo cargarán en el PSOE, porque claro, es insoportable, ¿no? Una persona que tenga éxito. Ya fueron estudiados por él, porque había hecho inversiones en bolsa, había ganado mucho dinero, y claro, en el PSOE, en la izquierda, no se perdona ganar dinero honradamente, quiero decir. De otra manera, ya, bueno, ahí están Fernández Pilla, Rogelio Pedre, y de todos estos, ¿no? La Roldana y tal. Pero honradamente, no, no, fuera, fuera, esto no puede ser. Así que supongo que se lo cargarán, inventarán lo que sea, ¿no? Siempre habrá una iniciativa progresista para cargárselo. De todos modos, ahí queda su obra. Porque no son solo los 2.000 puestos de trabajo, y los 100 millones, y los 200.000 metros cuadrados, sino lo que venga. O sea, claro, es cierto que eso es un polo de atracción, ¿no? No como la milla de la bata de cola, la puerta verde, la no sé cuantos, el nuevo campus. ¿Qué nuevo campus, hombre? Pero si la Universidad de Vido tiene la mitad de alumnos que hace 30 años, y dentro de 30 años tendrá la mitad que ahora. En fin, enhorabuena otra vez al alcalde de Siero, y ojalá tuvieran Oviedo, Gijón, etc., tuviéramos un alcalde así. Gracias. Gracias.